¡Hey que tal amigos de youtube! tengan ustedes una excelente noche bueno vamos a hacer la revisión de una figura ecuatoriana que se llama el cholito que salía este personaje el cholito caracterizado por el actor david reinoso tenía una serie semanal que se llama se llamaba vivos y tenía este personaje cómico que gozaba de bastante popularidad en la televisión ecuatoriana y bueno aquí tenemos al actor david reinoso en la personificación de el cholito en la caracterización de el cholito como pueden ver está basada totalmente en este personaje y lógicamente también en el molde de la cara del actor cuerpo también para hacer esta esta figura sumamente básica no es digamos una figura la gran figura pero cabe mencionarla también aquí porque es parte de la cultura ecuatoriana y quería compartir con ustedes algo de lo que se llegó a hacer aquí en en el ecuador claro que hay más hay más personajes que también tal vez también hicieron digamos este tipo de ese tipo de figura pero esta aquí fue una de las más en digamos no emblemáticas pero una de las que tuvo su moda en cierto tiempo hace varios años cuando estaba en auge la serie esta serie cómica bueno como les dije está basada en el perfil en la cara del actor david reinoso caracterizado como josé chalen el cholito pueden ver los detalles aquí tiene muy buenos detalles quitando botones de la camisa las corbatas pintadas a mano el traje también es pintado a mano cada uno de los detalles el que cabe recalcar que estas figuras se mandaron nos hicieron aquí en el ecuador fueron hechas si no mal no recuerdo se hicieron en china el pedido de las mismas no bueno entonces no tiene articulación o muy poca articulación en la cabeza para que impide el cabello en la parte de atrás poderlo girar un poco más y vamos a ver las demás articulaciones solamente articulación en hombro no tiene articulación en coro entonces tiene una articulación en la cabeza dos articulaciones en los hombros pueden ver aquí simplemente solamente para hacer este movimiento que bueno al posarlo me serviría para colocarle algo en la mano no sé algún detalle algo un micrófono como él es un periodista le quedaría muy bien bueno aquí está el detalle de los zapatos del mismo podemos observar no tiene articulación simplemente tienen una articulación interna en la parte de adentro que se permite darle un cierto ángulo a los pies para que éste se mantenga estable y bueno miren muy pocos detalles precisos y concisos nada más que lo que tal vez se quería lograr en su momento con esta figura no bueno también vamos a compararlas con la figura de superman que ésta tiene 6 pulgadas en la colección de regla superman kaler vamos a compararla y como ven es un poco más pequeña pero se nota fácilmente en la estantería de las figuras que tengo no bueno como pueden ver es un poco más pequeña como les digo y tiene su de una figura que tiene su cierta apreciación ya que fue como le dije un personaje bueno el actor todavía lo sigue haciendo este personaje es uno de los personajes cómicos queridos de la audiencia ecuatoriana bueno tal vez no se consiga en otros países pero aquí en el ecuador lo pude conseguir sumamente económico a como costaba en el tiempo que tenía éxito esta serie no que la pueden ver en youtube también y bueno esta es la figura del solito una de las figuras ecuatorianas como le dije una figura básica muy simple pero cargada de muy pocos detalles espero que les haya gustado este vídeo adiós e 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 Gracias por ver el video.